El Principito ascendió a una montaña de gran altura. Las únicas montañas que él había conocido hasta ese momento eran los tres volcanes que le llegaban a las rodillas, entre ellos el volcán extinto, del que se servía como mesa. Desde una montaña tan alta como esta, se dijo entonces, veré de un solo golpe todo el planeta y a todos los seres humanos. Sin embargo, el Principito no pudo ver sino las puntas afiladas de las rocas más puntiagudas. —¡Buenos días! —dijo hablando al azar. —¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! —respondió el eco. —¿Quién es usted? —preguntó el Principito. —¿Quién es usted? —¿Quién es usted? —¿Quién es usted? —respondió el eco. —¡Quiero que sean mis amigos! ¡Estoy solo! —lanzó. —¡Estoy solo! ¡Estoy solo! ¡Estoy solo! ¡Estoy solo! —respondió el eco. —¡Qué planeta más extraño! —pensó el Principito en ese momento. —Por todos lados, seco, agreste y salado. Y encima los hombres que lo habitan carecen por completo de imaginación. Repiten cada cosa que uno les dice. —En mi planeta yo tenía una flor. Ella era siempre la primera en hablar. Un día, al fin sucedió que el Principito, tras haber caminado durante largo tiempo en medio del desierto, las rocas y las zonas nevadas, descubrió un camino. Y los caminos conducen siempre a los lugares donde viven los hombres. —¡Buenos días! —dijo. Había llegado a un jardín lleno de rosas. —¡Buenos días! —dijeron las rosas. El Principito las miró con atención. Todas ellas se parecían a su flor. —¿Quiénes son ustedes? —les preguntó pasmado. —¡Nosotras somos las rosas! —dijeron las rosas. —¡Ah! —exclamó el Principito. El Principito se sentía muy desdichado. Su flor le había contado que ella era la única de su especie en el universo. Y he aquí que había cinco mil de ellas, todas parecidas en un solo jardín. Mi rosa se sentiría muy mortificada si viera esto —se dijo. —Tosería con gran ostentación y fingiría morir para evitar el ridículo. Y por supuesto, yo me vería obligado a fingir que atiendo la gravedad de su mal. —¡Pues en caso de no hacerlo, para humillarme a mí también, se dejaría morir de verdad! Luego se dijo también. —Yo me creía muy rico por poseer una flor única, y no poseo más que una rosa ordinaria. Eso y mis tres volcanes que me llegan a las rodillas, de los que uno tal vez esté extinto para siempre. —¡Eso no hace de mí un gran príncipe! Y entonces, acostado en la hierba, el Principito lloró. ¡Gracias! —¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.